Bienvenido a un nuevo capítulo de la serie diaria que estamos jugando en Resident Evil 4 Remake en Playstation 5 Lo estuvimos jugando obviamente en vivo en mi canal de Twitch Así que te recomiendo que me sigas que hacemos directos casi todas las noches Y jugamos un montón de juegos y un montón de cosas más Pero bueno, acá vamos a estar subiendo un capítulo de una hora más o menos aproximadamente por día Hasta terminar el juego Así que no te olvides de dejar un lindo like, un comentario y compartir Para que Youtube recomiende todos estos videos Y recordad que si querés ayudar al canal podés hacerlo con el botoncito de super gracias o super thanks que hay ahí Así que nada, ahora si sin más vueltas vamos a seguir jugando donde quedamos ayer Acá hay un tesoro pero es justamente el cofre que está acá El candado ese, que no lo puedo abrir Bueno, vamos a buscar la otra cara Eh, gracias Mariano por el coso Que buena calidad de bebido mi compadre, muchísimas gracias Rodrigo Se agradece de corazón Muy bien Ojalá mi mamá me dijera lo mismo Arre cualquiera ¿Qué me olvida acá? Ah no, es una puertita Muy bien, bueno, ahora tengo que ir acá arriba Y que para el asentamiento del lago Que no fuimos tampoco Y este de acá, ¿qué onda? Pestar de piedra Ah, el pedestal de piedra hay que ponerle los cosos Este Resident Evil 4 Remake Este Resident Evil 4 Remake Hoy salimos de pesca, muchachos Parece que tiraron uno de más, no sé por qué Horroocyante Descrimazate Descrimazate Los niños Descrimazate 인 Vin Todo sea por el dinero chicos, estamos pasando una situación económica bastante heavy con el león y donde quedó el pescado que había pescado por acá y estamos tratando de sobrellevarla viste bueno acá hay gente bueno qué bien que habla usted señor son como enojados yo también sé que estás ahí todo sea por los tesoros ¿dónde estás? ahí está apártate apártate de mí robertito no te quiero más prende la linterna porque no soy una poronga hijo de puta ah acá ya anduvimos por acá ya anduvimos gracias Anás ex y Penélope gracias por el seguimiento thank you for the following ¿y esto qué es? puerta con insignia cajón cerrado tesoro ¿y dónde es este tesoro? yo entro por la puerta subo por la escalera a ver ¿qué es por acá adentro? prende la linterna señor que no veo nada aquí es donde encontramos a a Luisito Comunica mira te veía cuando tenía 11 años uuuh y eso sé cuánto fue estamos acabados tengo un hambre terrible porque no cen ellos chicos tomé unos mates con una galletita de las portenitas no portenita no la no me sé el nombre si hay portenita son azucaradas uy casi la manqueo ooooh ooooh Llega a terminar el capítulo 4 Se me cierran los ojos Estamos todos viejos Ahora tiene 12 Podría pescar ese pez gigantesco Que vi en el lago El aceite de pescado Tiene mucho uso después de todo Bueno, vamos a tener que pescar muchachos Mirá Capaz que ya lo pesqué A ver No ¿Qué está pasando aquí? Esta es la que La del principio del juego Tengo miedo de irme a la mierda De lo que estoy haciendo Pero bueno La curiosidad ganó Mató al gato Al re, boludo Altar del bosque Chave pequeña Chave pequeña Claramente acá sacrifican gente Antes de seguir avanzando Voy a pasar con el buhonero Acá hay un Un Robertito Ahí lo vi ¿Estás bien, Roberta? Uy, se trompezó Uy, se trompezó Medio raro que se viniera la gente Que no nos infectaban Y listo No No, no, no Acá justamente Acuérdate que son una secta Hay un perro Hay un perro Ando de vuelta Ahora No puede ser Cuidado Cuidado Y listo cajón cerrado vamos a abrir el cajón con la llave que encontramos ¿qué haces Rorro? ¿todo bien? ¿qué capítulo es? el capítulo 4 somos millonarios ah, somos millonarios tenemos una barra de oro, muchachos esta noche las birras las invito yo bueno, vamos con el bonero a vender todas las boludeces que tengo encima y después tengo que pescar al general Sherman, boludo en algún lado tiene que estar el bonero estaba para acá todo tranca por su RT de acá jugando este lindo jueguito que se hace llamar evidente resiliano maldito muy bien listo, dijo que invita las birras estoy hablando en nombre de León no en nombre mío mirá, ahí guasquearon la pared terrible hola, quiero el juego pero no tengo dinero yo tampoco pero tengo el juego tengo novedades que creo bienvenido me han entrado productos nuevos amigo muy bien pulsera de perlas tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba bueno, voy a revisar para que tengo que ver a ver si se puede incrustar algo o no porque yo después viste la manqueo o sea, mirá no me dejan incrustar no me dejan incrustar y no me dejan incrustar hola, bienvenido ahora sí, te voy a vender muy bien esto te lo vendo ah, mirá puedo poner varias cosas y vendértelo todo junto te lo compro gratis de nada de nada monada acordate, el cofre de abajo sí, pero no lo puedo abrir creo que las insignias no las puedo usar más bueno, bueno ya me estás matando y yo sigo vivo repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte bueno ¿qué puedo hacer por ti? tu dinero está siendo bien usado te lo garantizo tus armas están en buenas manos amigo confía en mí y... este... esto... 2 10 7 84 2 10 7 84 2 10 7 84 no sé hay cosas que el dinero no puede comprar pero si compro la máscara elegante y le ingesto injerto las gemas puedo así como más mejorar las cosas sabia decisión lo sé me repito mucho pero es verdad ¿puedo servirte en algo más? bueno todo sea por el build metal por el build metal warrior incrustar gemas incrustar gemas si, si, si vender toma un buen negocio que no... para vamos a ver una última cosa más ve cuando ya está con el tildecito es porque ya no se puede usar más así que te la voy a... te la voy a vender porque puedo mira vaya vaya todo sea te podría trabajar con esto tengo una buena selección en oferta forastero ¿ah, tenés cosas en oferta? mira el diagrama de las minas adhesivas no me interesan las minas adhesivas lo que ves es lo que tengo las minas adhesivas son como medidas tóxicas son esas que se te pegan ¿qué te pones? bueno vamos a mejorar repara tus cuchillos de vez en cuando son la línea que separa la vida de la muerte cuatro cuchillazos hacen lo mismo del daño que una bala ¿viste? ¿viste cuando estás indeciso y no sabes qué mejorar? bueno estamos así atónito ¿verdad? a la mierda nuestra artesanía no es para menos a la mierda para, si mejor el cuchillo hace más daño el cuchillo que las balas de costado puede compensarla ahí lo llevas como tú ordenaste cuida eso como se merece amigo mira a ver qué tal amigo vuelve cuando quieras algún día vuelvo muy bien guarda partida señor venderos pescados gracias por hacerme acordar que venda las boludeces me olvido ¿en qué puedo servirte? si te quería vender pescados muy bien tengo este pescado lindo te lo compro un buen negocio jejejeje ahora puedo seguir mejorando cosas muy bien repara tus cuchillos de vez en cuando son las líneas que se van a la vida de la muerte ya lo reparé a full empezamos a tener una idea general de tus gustos aunque no te maten jajaja ahora si bueno abajo la rodilla esta mas pesado ahora hay que pescar el pescadote donde estará el pescadote el coronel Sherman parca gigante parca gigante marco week tengo aquí en el barco parca gigante porcino pero creo que hay partes ahora hay que fuel mira esta es camisa la su No, 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 no. Si no ven saltar el pescado avísenme. Perdona, el pez. Pescado va a ser cuando lo agarre. toca el bote muy bien ¿dónde estará el pescado ese, boludo? capaz que ya lo agarré capaz que ya lo agarré no pez gigantesco esto pinta que puede ser muy peligroso 3 viboritas una víbora con un parito atravesado y un un palo embarazado y un cosito loco no abre le puedo pegar a través de las paredes detrás de las paredes se esconde tu hermana si papá teníamos los tres cositos este de acá y uno que sea con un palito embarazado puede ser este y se sumó y se sumó un nuevo seguidor ¡vámonos pibes! ¡Soy el más mejor! ¡Soy el más mejor! ¡Dame tu cabeza! ¡Dame tu cabeza! ¡Blasfemo! ¡I don't have space! ¡Y se sumó un nuevo seguidor! ¡Vámonos pibes! ¡Vámonos pibes! ¡Vámonos pibes! no, si creo esto no me va a entrar me puedo comer dos huevitos de pescado dos huevitos de pescado dos huevitos ¡Gracias Lautaro y Rolis por el follow! ¡Mirá, eh! No me dejes causar si tengo todo lleno la concha de tu madre que es mi caro No es necesario descartar el huevo ¡Oh! ¡Oh! ¡Me falta agarrar el pescadote! ¡Y se sumó un nuevo seguidor! ¡Vámonos pibes! ¡Y estamos! Hay un tesoro ¿Dónde carajo está el pescadote? ¡No, bien! ¡No! ¡Oh! No me tiran ninguna pista donde puede llegar a estar. Enbarcadero, ahí está el coso. No, pero acá todavía no. Igual no me va a entrar si lo agarro. Ahí vi un pescadito. Muy bien. Me talven de pescados, boludo. Me volví y me voy a poner una pescadería. Ya son las seis de la mañana. No se cebo el chabón. Bienvenido. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Te vengo a venderte pescados. Joyas o basura, no hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos. Gracias. Vuelve cuando quieras. Estoy tratando de conseguir el pescado grandote. Quiero hacer ese ventajo cósmico. Capacá que está por acá. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque no me dio el trabajo hecho. Es más grande. Es el gigantesco. Esta mierda que está acá siempre me confunde. No, debe estar acá por donde está el barquito. Por ahí, ¿viste? Tiene que estar ahí medio escondido, ¿viste? Para romperte los huevos, justamente. Pero andás a ver dónde está, ¿eh? Bueno, me parece que no sale campeón el pescado, ¿eh? Me parece que no sale campeón, ¿eh? Ve acá, me dice. Ver fotos juntas. ¡Ah! 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 Ahí está, mirá. Está al costado de la casita esta. Tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá, ¿eh? Está subo de la foto de tener esa pista. ¿Será esta casa o será otra casa? Por la foto parecía esa. La última buscación, boludo. Si lo cojo, lo cojo, lo cojo. La última buscación, boludo. Estamos buscando un pez porque es mucho más interesante que la hija del presidente, chicos. Bueno, lo lamento, señores. Señores. Seamos fuori de la copa. Vean que esta es la gigante. Y acá dice... Vende una parca gigante. Ahí vengo, chicos. El pelotudo lo tenía encima. Era un banco de mierda. Ya el cerebro está quemado. Vean, lo voy a que se rompió el X para empezar. El capítulo se llama la pescaría de un warrior. Claro. Sí, sí, porque esto va a durar una hora de Metal Warrior buscando pescado, boludo. Bienvenido. ¿En qué puedo servirte? Te voy a vender pescado. Te lo compro... No está mal. Buen viaje. No me dio el logro. No, vendí los recursos. Soy un idiota. Pensé que era un pescado y vendí recursos. A esto me refería. Bueno. Buen trabajo. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Oh, no me deja recuperar. Un arma bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Me duele la espalda. Los años no nos han sentado bien, supongo. Ah, esta no la puedo usar en la cosa, así que no la voy a poner. Vestal, dejá de manquear. Bueno. Esto te ayudará a ponernos en su sitio. Muy bien. ¿Entonces eso es todo? No. Iba a mejorar más el cuchillo. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Hasta ahora no tengo el mando. Para detalle es relevante. Ya verás. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Empezamos a tener una idea general de tus... Vuelve cuando quieras. Siempre decir lo mismo, Roberto. Vení. Bueno. Vamos a guardar la partida. Y vamos a seguir avanzando un rato más. Ya son las seis y cuarto de la mañana. Muy bien. Le damos hasta las siete. Me mimo un rato y me levanto a la hora que sea. De la tarde y le seguimos dando. Si le equipamos la culata. De ser así me quedo despierto. Si no, no me levanto más. Esta vez, sí. Yo voy corriendo como si nada, como capaz que respawnean.